¡Suscríbete al canal! 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 Para los que no duelen Porque me suelen dar Para los que no sueñan Desde aquel amor que le robó la cama Para los que aún esperan Para los que aún están Para los que el recuerdo De bella narucia Todavía me estalla Para los que veneran El rato que se ha ido Y bailan lentamente Siempre encadenados A lo que aún se fue Esa es la cumbia triste La que te abraza La que se entiende Lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Esa es la cumbia triste Que siempre suena Cuando el amor te llama Es para ti la cumbia triste De los ángeleses Azul Para los que rechazan Volcar en amortarse Porque la última vez Claridad fue tan cruel Y no logró cerrarse Para los que se borran De ilusión a morir Pues no les cabe duda Que ese sentimiento Acabará en terror Para los que brindamos Para los que brindamos Por todo el mar he vivido Para los que sabemos Que no siguen Para lo que se ha sufrido Esa es la cumbia triste La que te abraza La que se entiende Lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Esa es la cumbia triste Que siempre suena Cuando el amor te llena de pena Es para ti la cumbia triste Es para ti la cumbia triste Mixta paloma Para el mundo Alguien es así Y Alejandro Cernández La que me traiga Se va De la cumbia triste La que me traiga Es para ti la cumbia triste Es para ti la cumbia triste Ok, so that was the end of it What do you guys think Let me know what you think In the comments Like, subscribe And you know what to do I'll see you on the next one Enough we go Now we go home See that Bye Bye ¡Gracias!